Mi nombre es Yao Incao, tengo 36 años, soy piloto de parapente de competición. Siempre me han gustado los deportes extremos, romper un poco las reglas. Yo he hecho un par de deportes antes, había hecho para el caidismo, y un amigo me dijo, estoy haciendo parapente. Es, de alguna manera, imagínate, yo comencé siendo adolescente, era desafiar todo. Estás en ese periodo de que querés desafiar todo. Y he probado hacer parapente y la verdad que es apasionante, te termina atrapando. Siempre me gustó deportes así fuera de lo común. Y, bueno, con mi cara no había otra forma de que practique artes marciales, practique tiro, me gustan las armas. Había andado de moto también, endureado. Entonces, era inevitable que tarde o temprano busque un deporte que, de alguna manera, se perfile más con lo que yo soy y con lo que yo busco. Está. En el momento que perdés el miedo, es el momento que perdés el respeto a la naturaleza, y es cuando pones en riesgo tu vida. Es un deporte extremo, entonces hay que extremar los cuidados. El miedo siempre es parte del juego. La adrenalina... Si no lo tuviera, sería aburrido. El hecho de salir a volar afuera, en lugares que uno no conoce, también, aparte de la experiencia, de interrelacionarte con otros pilotos, de aprender y todo eso, también tiene su cuota extra de adrenalina porque no conoces la geografía y las condiciones del lugar. Hay muchos hombres, hay pocas mujeres compitiendo. Las mujeres que compiten, la verdad que, uff, tienen un coraje. Muchos de los pilotos, la mayoría de los pilotos que compiten, son muy aguerridas. Son muy, muy aguerridas. Son minas que vuelan en una situación extrema. Considerando de que el parapente en sí no es igualitario para hombres como para mujeres. Competimos en el mismo nivel, a pesar de eso. Porque las velas más chicas son más difíciles de pilotear. Son más riesgosas, tienen menos performance. Y como las velas son de acorde al peso de la persona, y bueno, nosotros siempre volamos con velas más chicas. Los hombres en general, bueno, yo he llevado pilotos, mayoría pilotos varones. Y a las mujeres que he llevado han sido amigas que ya habían visto lo que yo hacía, habían convivido de alguna manera con mi deporte, ¿no? Y las mujeres lo disfrutan de otra manera, lo disfrutan más. Los hombres es como que cuando vos los invitas, no te dicen que no. Los hombres no te dicen que no. Y más cuando se lo invita una mujer. Pero cuando una vez que despegan, te das cuenta que se asustan, ¿no? Que les tienen miedo, que les tienen respeto. Pocos son los que me han tocado que lo han disfrutado de entrada. Las mujeres suelen disfrutarlo más de entrada. Se emocionan más. Son más arriesgadas. Son más arriesgadas. Son más arriesgadas. Son más arriesgadas. Son más arriesgadas.